Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy quería contestar una pregunta y es que varios de ustedes me dijeron que sí que querían ver un video sobre manipulación, entonces bueno que estoy haciendo el video y hoy voy a nombrar cinco ¿no? pero primero que todo porque en este canal no mencioné gaslighting creo, y gaslighting es no me acuerdo si lo mencioné puede ser bueno, lo digo gaslighting es una película que surgió en los años 30, primero era una obra de teatro y después le hicieron un thriller ¿no? en una película y bueno, en resumen en esa película, el esposo quería volver loca a la esposa para que la encierren en un manicomio ¿no? en Latinoamérica un hospital para gente que tiene problemas mentales ¿por qué? porque ella iba a ganar una gran fortuna, entonces de esa forma él se iba a librar de ella y iba a quedarse con la plata, era un psicópata ¿no? y bueno el psicópata lo que hacía le bajaba la intensidad de la de la lámpara de gas ¿no? que una lámpara de gas entonces la luz de gas y y ella cuando se daba cuenta decía ¿vos bajaste? ¿la luz de gas? no le hacía le alteraba la realidad de una forma totalmente calculada y trataba de volverla loca ¿no? le negaba la realidad a todo eso eso es gaslighting y es lo que hacen ¿no? los manipuladores niegan la realidad le niegan las cosas que ellos mismos están haciendo a a la víctima o al target del abuso ¿no? con esto con esta idea tenerla clara es que todas estas técnicas de manipulación medio que llevan a eso ¿no? entonces por ejemplo la primera que esta es la que yo yo le puse el nombre de goteo para mí es goteo se llama ¿no? porque hay un dicho de ovido ovido en inglés que dice la gota de agua le hace un agujero a la piedra no por fuerza sino por persistir ¿no? entonces esto es bueno si es utilizado en un sentido positivo para el bien común de la humanidad o para tu trabajo para obtener algo que vos quieras ¿no? pero esto lo usan para el mal digamos para el lado oscuro para la manipulación y esto cuando se lo llame goteo porque cuando te están constantemente tratando de inducir a pensar de determinada forma o alterar tu realidad o que vos te creas una historia que ellos crearon lo dicen constantemente lo van haciendo constantemente persistentemente de a poquito de a poquito hasta que te cambian y después un día te despertás diciendo tengo otros valores no sé quién soy no sé entonces todo eso también ayuda porque ellos tienen esa técnica de goteo lo hacen constantemente entonces eso también lo aplican a otras técnicas por ejemplo otra técnica que tienen es la de hacerse pasar por víctimas que eso también va con hacerse pasar por sirvientes y también con proyectar la culpa ¿no? entonces esto funciona así ellos se hacen pasar por una víctima o todo este trabajo que estoy haciendo que se hacen pasar por sirvientes ahí también todo esto que estoy haciendo por vos me estás usando en realidad están proyectando lo que ellos te están haciendo a vos es una cosa loca porque proyectan la culpa ¿no? te están poniendo la culpa a vos cuando en realidad estás siendo manipulada o manipulado entonces cambian la realidad esto gaslighting ¿no? yo por ejemplo dirían ay yo estuve todo el día trabajando no doy más y qué sé yo están todo el día viste nombrando las cosas que hicieron o tal me hizo tal cosa también cuando son la víctima cuando son la víctima de una historia que ellos te cuentan que es la mitad mentira tal me hizo tal cosa pasó tal otra y yo a mí me pasó esto y esto y esto entonces vos te crees esa historia de la víctima ¿no? después cuando hacen el rol de sirviente yo te ayudé te ayudé porque ellos a veces hacen esas cosas te ayudan a hacer algo que realmente necesitabas ayuda como para despistarte porque si no sería muy claro demasiado obvio el abuso y no tendría sentido ¿no? el objeto del abuso digamos se daría cuenta y no es no funciona entonces tienen que mechar un poquito de ayuda un poquito de hacer algo bueno entonces ahí es cuando se hacen pasar porque son sirvientes tuyos y también lo usan para abusarte voy a decir de echarte la culpa de que son tus sirvientes porque yo hice esto por vos y te lo publican por años y años cuando vos vivís haciendo cosas por ellos y nunca es reconocida por nadie ¿no? por ellos por lo menos no es reconocida entonces ellos con esa única cosa que hicieron o dos cosas que hicieron están todo el tiempo volviendo con ese tema porque yo hice esto por vos y como la víctima del abuso narcisista es consciente es una persona que se autoevalúa que se va a fijar si hizo las cosas bien si no que se está evaluando ¿no? porque uno sabe que comete errores y que puede hacer cosas mal entonces cae en esa trampa ¿no? de decir pero es verdad me ayudó en esto entonces entre que sumas que se hace la víctima que se hace pasar porque es un sirviente tuyo que encima te echa la culpa proyecta la culpa en vos todo ese cóctel de cosas juntas hace un efecto muy poderoso de manipulación en donde la víctima cae no importa si tenés el IQ de Einstein o si no importa eso le pasa a todo el mundo porque es una es una trampa ¿no? es una trampa que vos no ves que está sucediendo y esa es la idea de estos videos que logres que vos sepas que es la trampa ¿no? y que puede existir entonces por lo menos que tengas la duda de decir bueno esto puede estar pasando ¿no? después otra cosa que hacen es cortinas de humo si están por ejemplo en un divorcio o si están a punto si están teniendo un problema con ellos ellos pueden crear cortinas de humo que se llama una forma de correr la atención a otro lado ¿no? entonces te tienen ocupado ocupado con algo que ellos crearon te crearon un problemita para que vos estés ahí ¿no? haceme esto porque vos eres que están con eso ¿no? con eso con eso y vos estás sí, sí yo tengo que ocuparme de esto está bien voy a ayudar voy a tratar de ver cómo lo arreglo pero mientras tanto están trabajando con otra cosa mucho más grosa que esto y después te viene de golpe pam la bomba te explota porque lo estaban haciendo de incógnito atrás de tus espaldas oculto para que vos no lo sepas entonces vos te tenían ocupado con este tema cuando boom ah era esto era una cortina de humo eso pasa mucho en juicios de divorcio lo hacen muchísimo después también utilizan flying monkeys monos voladores mucho para esto también o también otra forma de hacer esta cortina de humo es cuando se hacen los buenos los que de repente te están tratando bien vos no entendés nada ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? o sea de golpe me está haciendo cosas que me está ayudando ¿qué es esto? ¿no? esto es rarísimo no entendés qué está pasando bueno cuidado cuidado ojo con eso porque algo te va a venir seguro ¿ok? algo viene seguro una bomba te va a explotar te va a venir algo de atrás y te va a atacar seguro después otra de las técnicas que usan mentiras ¿no? bueno todo esto es una mentira lo que ellos hacen es mentir son maestros de la mentira mienten por omisión mienten en ese caso no te cuentan una parte de la historia la omiten entonces vos te cuentan una historia 85% real bueno ok o capaz que tenés que tomar una decisión o algo te cuentan el 85% de la historia o te están hablando mal de alguien para tenerte como un mono volador también puede ser te cuentan el 85% de la historia y o el 80% o el 70% y en una parte la sacan convenientemente que es la parte que a ellos les conviene que vos no sepas esa es una forma de mentir también mienten por distorsión de datos porque por ejemplo pueden este cuentan con hechos te están dando hechos esto es real lo que uno está diciendo tiene sentido pero distorsionan los datos ¿no? distorsionan las cosas no es la verdad porque si te dijeran la verdad vos no tomarías esa decisión vos no harías lo que ellos quieren hacer quieren que vos hagas entonces para lograr lo que ellos quieren hacer entonces esa es otra forma de mentir ¿no? bueno en síntesis esto es como estar en una secta te hacen lavado de cerebro es estar en una secta que te hace lavado de cerebro progresivo constante muy pensado o sea te están usando ¿no? te usan te manipulan y para lograr lo que ellos quieren son personalidades que no tienen empatía por supuesto por otra persona porque si no no harían esto ¿no? no son gente que es consciente que tiene autorreflexión que se fija a ver si hizo mal algo que es nah ¿no? entonces por eso son psicopatas narcisistas narcisistas encubiertos que son muy psicopáticos justifican todo racionalizan todo como que está bien lo que están haciendo y bueno ese es el resultado en un futuro video voy a hablar de cuáles son las víctimas por qué te eligieron a vos como víctima si estás viendo este video lo más que te interesa si sos víctima de esto te va a interesar saber por qué te eligieron a vos para esto ¿no? qué características tuviste y es algo que no no crean que me parece que les va a sorprender un poco así que bueno bueno los dejo con esta incógnita para la próxima suscríbanse gracias a las nuevas personas que están viniendo muchas gracias la verdad que estoy muy agradecida también por favor déjenme comentarios para ver sobre qué quieren que yo haga videos me interesa mucho charlar con ustedes en los comentarios porque yo he tratado de contestarles a todos por ahora estoy en un momento que puedo contestarles así que me encanta hablar con ustedes si ayudarlos se los pueda vayan a hay un grupo en español en facebook eclecticalu.com hay un grupo que tienen que pedir para entrar que se llama el grupo de terapia grupal entonces bueno si les interesa también se pueden generar interesantes conversaciones ahí así que bueno y también en los comentarios por favor dejen comentarios díganme qué están pensando cuáles son sus dudas sobre qué quieren que trabajemos en estos videos así que bueno muchas gracias por estar acá por darle like a mis videos les agradezco muchísimo por suscribirse y bueno nos vemos en el próximo video y nunca digo cuándo porque nunca sé exactamente cuándo pero pienso que para mitad de semana así que bueno nos vemos en la próxima muchas gracias por estar acá chau chau